Hola a todos, aquí Explosion comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Need for Speed Carbon edición Domina la Ciudad Vamos a seguir conquistando el mapa y para ello vamos a entrar en esta región en la que, si no me equivoco, en el capítulo anterior me dejé guardada una prueba Esta de aquí, entrega, esta prueba me la dejé reservada para este episodio ya que quiero hacerla sí o sí Y de hecho, mira, vamos a cambiar de socio que todavía no hemos probado los nuevos, así que Marcus se va a venir conmigo Bueno, o no, a lo mejor no se vienen conmigo, bueno, espérate, a ver Ah, vale, vale, tengo que seleccionarlos y luego ya puedo cambiar Vale, pensaba que tenía la posibilidad de seleccionar cualquiera de los que vemos, pero no Arriba son los socios seleccionados y abajo son los disponibles O sea, una vez seleccionados los de arriba ya tienes la posibilidad de cambiarlos por los de abajo Ok, ya está bien saberlo Pues nada, como os decía, vamos a estrenar a Kita y a Marcus a ver qué tal se comportan Así que nada, salimos a la calle y ahí veis el S13 del que me enamoré También tenemos ese Mazda Speed 3 que me recuerda mucho a Chad del Need for Speed Underground Yo es que lo siento, tío, pero el vinilo de los Insiders para mí siempre va a ser Need for Speed Underground Sé que es cierto que me mola un montón verlo en este juego porque me parece un guiño guapísimo Pero para mí siempre va a ser Underground ese vinilo Bueno, pues ya estamos en mitad de la entrega, ya sabéis lo que tenemos que realizar en esta prueba Los dos equipos tenemos un paquete, por así decirlo Y tenemos que llegar al objetivo antes que los rivales ¿Qué ocurre? Que no tenemos ningún camino predeterminado Tenemos que elegir el camino más rápido Y también tenemos la fecha que en cualquier momento nos puede servir de ayuda Nos está diciendo más o menos cuál es el camino recomendable Aunque si nosotros quisiéramos ir por la izquierda porque pensamos que podemos llegar antes Pues bueno, lo podemos hacer, eso está claro Oye, zona muy guapa del mapa, esta de aquí Os digo que me mola un montón Y si os fijáis en el gráfico de arriba a la izquierda Ya estamos a puntito de pum De llegar a la meta Y es que les hemos pegado una muy pero que muy buena paliza Me he equivocado, ¿verdad? Vale, no, 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 muy bien, muy bien Como os digo, les hemos pegado una muy buena paliza Tanto que ni siquiera tengo la posibilidad de utilizar a mis socios Como veis arriba a la derecha no me sale No sé qué botonera ahora mismo, el círculo Sí, claro, tenía que ser el círculo por cojones No me sale el círculo porque para qué los voy a utilizar Si los rivales están lejísimos Así que nada, tenemos aquí 33.200 dólares más Y a todo esto, no sé cuándo sería buen momento para comprarme un coche Lo estaba pensando antes de ponerme a grabar Pero yo creo que estaría guay comprarse algo En realidad Es cierto que no me hace falta Porque ahora mismo el Mazda funciona muy bien Ya lo habéis visto en esta prueba, pero yo qué sé Creo que ir cambiando de coches estaría muy guay Por cierto, he visto que aquí tenemos un graffiti Corpse Vale, pues esto será un próximo rival, entiendo yo Tiene toda la pinta Me parece un pequeño spoiler de lo que nos esperan futuros vídeos Y atentos al pedazo de barco que tenemos delante Buena canoa, eh Tiene que navegar bien, seguro que sí Bueno, pues vamos a seleccionar evento De hecho ya podríamos ir a correr contra Sly ¿Qué hacemos? ¿Corremos contra Sly o qué? A lo mejor podríamos hacer alguna prueba rápida para calentar Sly, del tirón Empezamos este evento Vamos a lo que nos interesa ¡Vamos allá! Carguémonos a estos tipos Saya Sly Y soy el dueño de esta autopista Si quieres una parte Vas a tener que quitarmela Venga Sly, relaja un poquitín Que eres de los insiders Que a lo mejor se cree que es del Midnight Club o algo Y no me refiero al juego, me refiero a la banda La banda, los Midnight Club Había los años 90 por Japón Que la autopista era suya La Wangan Parece ser que Sly Ha visto muchas películas O algo está por ahí viendo él Que se ha motivado con ese mensaje Lo siento, crack Pero esta autopista es más mía que tuya Sin tener todavía este territorio Ya te lo puedo confirmar Bueno, en este caso yo creo que a lo mejor Sí que podemos utilizar a Kita y a Marcus Porque parece ser que nos están poniendo las cosas Algo más complicado ¿Utilizamos a Marcus? Mira, a Kita, va A Kita Que me molaba mucho su rollo Lanzaba una banda de clavos Ya me metí una hostia Como siempre hace todos los De mi equipo Cuidado que no me la quiero comer yo Venga, venga, lánzasela Lánzasela ahí Venga, es el momento Dios Hostia, que pensaba que me la había comido yo, niño Vale, vale No, no, no Ha molado mucho, eh Ha molado mucho Es muy guarro en realidad, eh Ey, ¿dónde estamos, Sly? Esto es mi territorio ¿Has visto mi graffiti, verdad? Vale, pues ahora me tienes respeto Inútil Por cierto, esta parte de la autopista ya me pertenece Al menos ese sector El sector del túnel es mío Esto a lo mejor ya no Y como os decía Es un movimiento muy guarro, eh En realidad Ellos no hacen lo mismo conmigo Imagínate que de repente Crampet O West De repente se pone delante de mí Coño Casi me chorro con el autobús ese En el camión Y me lanzo una banda de clavos Me quedaría loquísimo Diría, hostia ¿Qué cojones ha acabado de ocurrir? ¿Cómo es tan injusto el juego? Y sí El juego es injusto Pero a mi favor Porque ellos no tienen la posibilidad de hacer eso Y de hecho ya veis que gracias a haberle lanzado la banda de clavos Alemía, ¿cómo se va de detrás un bata, tío? Para ser tracción delantera Como os digo Gracias a haberle lanzado la banda de clavos Pues estamos muy, pero que muy Por delante del resto Por cierto, esto es un sprint, ¿verdad? Tiene toda la pinta Bueno, tal vez no Arriba a la izquierda veo que pone vuelta 1 de 1 Puede ser un circuito muy largo Este botón es Este es O puede ser un sprint No lo sé No lo sé Así que bueno Lo descubriremos ahora En unos instantes Supongo que debemos de realizar más de una prueba Al menos contra Marcus ¿Marcus fue el último contra el que competimos? No, no, no fue Marcus Fue Arjen Su jefe Su jefe como se llamaba, tío Se me ha olvidado ahora mismo Pero bueno El jefe de Arjen Los Berserkers Me acuerdo del nombre del equipo Recuerdo que Tuve que realizar un par de pruebas Para conseguir su territorio O sea que supongo que Conforme vayan pasando los episodios Y vaya compitiendo Contra nuevos jefes Al final Me tocará realizar cada vez Más carreras La primera vez contra Marcus Sí que es cierto que fue Una única carrera Y ya está Pero cada vez es más complicado Creo yo Vale, pues entramos en la última curva Utilizamos aquí el poco nitroso Que me queda Pasamos por línea de meta Y con esto ya estaría Ahora me quedo yo con las ganas De saber cómo se llamaba El último rival Contra el que competimos No os preocupéis Que lo vamos a descubrir En nada de tiempo Sé que vas a por Pua Arboy Ese tipo me debe pasta Así que si quieres Me puedo cambiar Y correr en tu equipo Oye Slay Tío eres un pelín chaquetero Pero bueno Venga Únete Únete Venga Ven para mí Por cierto Una única carrera ha sido Técnica urbana Y ya está Bueno he dicho que se venga A mi equipo Pero a lo mejor He hablado muy rápido Y es que creo yo Que eso no va a ser posible Porque no tengo tantos puntos Como para reclutar A tanta gente ¿Quieres ir a la pantalla De reclutamiento? Sí mira Vamos a ir Y a ver si puedo Reclutar a Ah que no me dejas Tío Ostras quería reclutar A Crunch Y a Arjen Pero veo que No me dejan ahora mismo A este si que lo puedo adquirir Necesitas 300 puntos Pues no Tengo 212 Ahora pues ya hemos terminado Iniciar condición libre No Mapa de carrera ¿Cómo se llamaba este inútil? Derrotado al equipo Berserkers Hombre ya lo sé Pero dime cómo se llama Por favor Tengo curiosidad Os digo literalmente Que llevo un minuto En silencio Pensando en el nombre De ese tipo Y al fin me ha salido Se llamaba Striker Tío Que soy lamentable Porque no sé por qué cojones Me acuerdo de Crunch Y de Arjen Y no me acuerdo de Striker Pero bueno vale Lo que me molaría hacer Es meterme en mis coches Elegir coches Y vamos a ver Que material tenemos por aquí Tenemos casi 40.000 pavos O sea que tampoco es tanto dinero Viendo los precios Por ejemplo un Golf Cuesta 26.000 Y yo quiero algo más Que un Golf Y también quiero algo más Que un Pontiac O estáis Que por cierto No hemos visto ninguno Tampoco hemos visto Ningún Eclipse EGT Y aquí tenemos Uy que guapo tío Aquí tenemos Un spoiler De lo que conseguiremos Cuando derrotemos A Poor Boy Que será ganar El territorio número 4 Ostras este coche Estaría guay tenerlo Ojo cuidado Que creo que ya sé Cuál va a ser Mi próximo coche Os imagináis esto Con el vinilo De los Insiders O sea puede ser La cosa más extraña Del universo Vale pues vamos a Uy me equivoco de botón Anda podemos verlo Aunque esté bloqueado Vale pues muchas gracias Por la información Por cierto este coche No está en el Need for Speed Carbono Normal eh Solamente está disponible Aquí en la versión De PSP Bueno pues Mientras tanto Yo creo que podríamos Mejorar un poquito El coche visualmente Mejorar Bueno mejorar Mejorar o todo lo contrario Ya es cuestión de gustos Pero quizás sí que Podríamos ponerle Algo de esto Sé que es cierto Que no tiene ningún sentido Instalarle algo Porque no es necesario Pero bueno Solo vamos a hacer Al final estamos perdiendo Dinero haciendo esto Y es dinero que quizás Voy a necesitar Para conseguir el Pontiac Si finalmente Me lo quedo Podemos poner esto De fibra de carbono Venga Del tirón Se lo instalamos Vinilos Todavía no le quiero poner Llantas tenemos nuevas No las ninjas están bloqueadas Y supongo que todo lo demás También está bloqueado Efectivamente Tintado Así me parece bien Pintura Así me parece bien Símbolo de equipo Se me va la pinza Y se lo pongo Ok por cierto Se puede poner en el capó Incluso estando el capó De fibra de carbono Es algo que O te puede impresionar O puedes decir Normal No sé ¿Por qué te sorprende? Pues bueno Si no te impresiona Es porque no has jugado Need for Speed Underground O no Pues no sé De momento Sinceramente No se lo voy a poner Kit de carrocería No tenemos ninguno nuevo Así que oye Hemos hecho un pequeño restaling Hemos cambiado el alerón Y el capó No hago nada más Vamos a ir al mapa De carrera Y vamos a competir Y vamos a competir contra Poor Boy Que es el otro tipo De los insiders Este de aquí Bueno pues vamos a Darle caña en su región Que es la zona industrial Y a ver A ver que me entere yo Por qué cojones debes dinero Capullo Bueno vamos a empezar Con este sprint Y vamos a seleccionar A Marco y a Kita Me parece bien Vamos allá Claro que sí hombre Esa es la actitud Esta gente me he dado cuenta Que viene con más ganas En cambio Dylan y Carter Eran peña Que bueno Estaban aquí Hacían su trabajo Y poco más Y en cambio veo Que Marco y Kita Salen a tope Tienen unas ganas increíbles De ganar la carrera Y me transmiten Su positividad Bueno pues me estoy dando cuenta Que a lo mejor El Mazda No va tan sobrado Como pensaba Incluso después De haber utilizado El nitroso En esta salida Ya veis que Los dos Cobalt Y el S13 Están en primera posición Bueno ahora Les he adelantado Finalmente Cosa que tampoco Es sorprendente Porque por alguna razón Se están metiendo De hostias Siendo de su propio equipo Bueno al final Los de mi equipo También me revientan la cabeza A lo mejor En En Quad City Es normal Se lleva eso Es como la típica Palmadita en la espalda En plan Ya que pasa tronco Pues lo mismo Pero aquí con los coches Le metes una hostia Le arrancas el parachoques Todo bien Venga vamos a ganar De nuevo Vamos a utilizar el nitroso Porque no me fío nada Parece ser que contra Purboy Ha subido un poquito El nivel de los rivales O al menos Ha subido el nivel De sus prestaciones Es que ya veis que sí Efectivamente están detrás Pero tampoco he conseguido Alejarme del todo Bueno quita Eres muy grande Pilotando eh Crack Vale pues Ojo eh Ojo Ojo porque estoy viendo El retrovisor Y no me mola nada Esas luces Ah bueno Si es mi equipo tío No te habías chocado Quita Que cojones haces aquí Tan rápido No sé Hemos ganado Y sin muchos problemas Así que podemos continuar Hace tiempo que no me dan Ningún bonus eh Os habéis dado cuenta no Bueno bonus Creo que no se llamaba bonus Extra Puede ser que sea extra No sé Lo que yo quería decir Era las típicas fotos Hace tiempo que no me dan Una foto de estas Y yo creo que estaría guay tío Para ir a visitar otra vez Ese apartado del juego Que lo cierto es que me molaba un montón Vamos a abrir el mapa GPS Y vamos a competir En la prueba más cercana Que veamos Coño estoy solo tío No hay nada cerca eh Ya ves pues entonces Me voy a teletransportar Tenía yo intención De ir circulando Para ver si encontraba Alguna caja por el camino Pero retiro lo dicho Ostras veo por aquí yo Mucho circuito eh Además no veo el trazado Por lo que no sé Si es un circuito largo O un circuito corto Lo que sí que sé Es que vamos a participar En uno de estos Estos eran dos vueltas Seis con dos kilómetros Dos vueltas Siete con nueve Y una vuelta Cuatro con cuatro Túnel este Pues aquí vamos Venga Vamos allá Carguémonos a estos tipos Ahí estamos Ese es mi equipo Ya os he dicho yo Que van a full tío Claro que sí Venga salimos Y ahora a ver si Nos chocáis eh Cracks Que por cierto Hablando de equipos Me he quedado Antes un poco rayado Porque no me han dado La posibilidad De contratar A Crunch Y a Arjen Y no sé A qué se debe Quizá No me daban la posibilidad Porque al final Acabo de desbloquear A Sly Y el juego quizá Se cree que quiero A Sly No me interesan Los demás Y sí sí Realmente me interesaban Los otros A lo mejor Hay algún apartado Ahora en el taller Que es contratar Nuevos socios Puede ser Que así sea Y espero que así sea Porque si no me temo Que esa gente No va a competir Para mí Nunca Y entiendo que La forma Para desbloquear A los nuevos Socios Sería realizando El máximo de carreras Posibles Para de esta forma Conseguir el máximo De puntos posibles Así que bueno A partir de ahora Ya lo sabemos Oye aquel tipo Va mucho eh Venga Marcus Ahora te utilizo a ti A ver que tal se te da Antes quita lo ha hecho Bastante bien Y bueno Tú por lo que veo No diría lo mismo Le acabas de metir Un nitroso Que flipas con ese golpe No 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 La verdad es que La ha hecho bien eh Le ha metido un buen golpe Si que es cierto que al principio Uff que puta mierda Si que es cierto que al principio Ha sido un impulso considerable Pero lo cierto es que Ha sido tan fuerte el golpe Que ya veis que A ese cobalt Le ha salido humo Y se ha quedado detrás Así oye Marcus Muchas gracias por el servicio Y bueno Como no podía ser de otra forma En mis series Finalmente El juego se ha terminado cerrando Al menos una vez En la historia De cada serie del canal Eso debe de ocurrir Siempre Por cierto Para este tipo Que creo que va a full No se donde va tan rápido Así que bueno Después de que el juego Se haya chapado Pues nada Ya lo he abierto De nuevo Y podemos continuar Con la carrera Joder tío Y que siempre me pasará Este tipo de cosas a mi Bueno al final Debes de recordar Que en este canal Muchas veces hace gameplays El suertes HD Que hace tiempo Que no hablo de el Pero bueno Al final muchas veces Estoy yo comentando Y está jugando El suertes HD Habrá alguien Que a lo mejor No se conozca la coña Y realmente se crea Que este canal Pertenece a dos personas O sea Que yo hago los videos Y otro juega No no Evidentemente no No vaya a ser que alguien No entienda la coña Si no la entiendes Quiere decir Que llevas poquito tiempo En el canal Los más veteranos Seguro 100% Que saben de lo que hablo Pues ok Hemos ganado esta carrera A la segunda Porque me ha tocado reiniciar Pero bueno Lo hemos terminado haciendo Así que Otra más Otra más De verdad Iba a decir que terminamos Con el video Pero no Vamos a seleccionar evento Y vamos a realizar En este caso Que tenemos por aquí Una huida Pues una huida Del tirón Entramos en este evento Y a competir Por cierto Antes de que se me chapara el juego Estábamos hablando De los socios Y del equipo Y demás Y he encontrado un detalle Que está muy guay Y oye Está bien saber que existe Ese detalle Porque estoy convencido Que en algún futuro Vamos Al 100% Me va a servir de ayuda Y es que No sé si os habéis dado cuenta Pero hace un par de pruebas Estaba cagado Porque digo Coño Me van a adelantar Luego he mirado Por el retrovisor Bueno por el retrovisor He puesto esta cámara La cámara trasera Y me he dado cuenta Que realmente eran mis socios O sea que No van a ir a por mí Y en ese momento Ya me he calmado Hemos ganado la carrera Y perfecto Hemos pasado la siguiente prueba Pues bueno He encontrado una forma De saber si La gente que aparece En el retrovisor Son rivales O son socios Esto posiblemente Quien haya jugado A esta edición del carbono Pues bueno Lo sepa Pero bueno Para gente como yo Que en mi vida Ha jugado a esto Pues os digo que Este detalle Está muy guay saberlo Y es que si os fijáis Ahora mismo En el retrovisor Aparecen unos faros Amarillentos Amarillentos Más bien blancos Con una forma circular Pues bueno Eso quiere decir Que esa peña Es gente enemiga Y si los faros Que aparecen Son rectangulares Y azulados Quiere decir Que son mis socios Es decir Que antes Cuando me he asustado Realmente Eran mis socios Si yo hubiera sabido Este detalle Pues bueno No me hubiera asustado Para nada Evidentemente Bueno Diseño desbloqueado Ojealo En Electronic Arts Extra A veces es el que me han escuchado Os he dicho antes Que hace tiempo Que no nos metíamos por ahí Así que Para terminar con el episodio Vamos a ir a No sé dónde vamos a ir ¿Dónde es? Aquí Aguardar y salir Vale Y nada Vamos a ir Al menú principal Extra de Electronic Arts Diseño del juego Y no sé Que es lo último Que desbloqueamos Ah sí Lo último que desbloqueamos Es a Mick Que yo dije Ah pues bueno Será un próximo rival No sé qué cojones Estaba pensando Porque bueno Claramente Mick Es nuestro hermano Ok Menos mal que me lo dijisteis Por los comentarios Y me di cuenta De lo retrasado que soy Ciudad comercial Esto no me suena Haberlo visto También puede ser Que hayamos desbloqueado Algún otro diseño Que no me he dado cuenta En el cartel Y le he dado a continuar Sin leerlo O sea que eso también Es muy probable Pero bueno Aquí abajo también estoy viendo Otra cosita Idea del refugio De equipo Que esto tampoco Lo hemos visto Un garaje Así es como luce Nuestro refugio Por la parte exterior No entiendo ¿No o qué? Ostras La verdad es que es muy clásico Que rollete más guapo tiene Bueno pues poco más por mi parte Sin más espero que os haya molado este episodio Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós